No venimos con las manos vacías. Un año de gestión, en mitad de la lucha, en mitad del esfuerzo, hemos venido con desarrollo para Apurímac, con hospitales, con títulos de propiedad, con cheques para los alcaldes, y seguiremos avanzando más para que nuestra región Apurímac deje atrás la pobreza, pobreza histórica de estos 200 años. ¿Cumpliendo su compromiso cuando asumió la presidencia constitucional de la República? Yo espero que esta hija de Apurímac pueda acortar la brecha de la pobreza y pobreza extrema aquí en nuestra querida tierra. Y así como Apurímac, también en Puno, en Huancabelique, en Cajamarca, donde la pobreza es dolorosa y duele el alma. ¿También se han dado cheques para el tema de financiamiento de agua y saneamiento? Muy importante también para combatir la anemia. Miren, tenemos una campaña en niños de hierro, pero no basta darles hierro si no les damos agua saludable, agua potable saludable. Por eso, en este mi gobierno, la primera prioridad es dar saneamiento básico a nivel nacional. Y de esa manera podamos disminuir la desnutrición, la anemia en nuestros niños, en nuestras niñas, pero también en nuestras mujeres embarazadas. Tenemos que trabajar todos unidos por el Perú. No solo es Apurímac, es todo el Perú que está en carencia de atención. Y aquí está la presidenta que quiere trabajar para que podamos atender esas carencias históricas. Más allá, o a 50 años, los 200 años no han atendido a los pueblos del Perú profundo. Esta presidenta del Perú profundo quiere mirar con estos ojos a toda nuestra tierra querida de Apurímac, pero también a toda nuestra querida patria. Un abrazo previo a las fiestas navideñas y de año nuevo, doctora. A todo Abancay, pero a través de Abancay, a todas nuestras siete provincias de Apurímac, Feliz Navidad. Que la familia del niño Jesús, de la Virgen María y San José, llegue a sus hogares y les llene de amor, de paz y sobre todo, de esa intención de ser cada día mejor. Cuenten conmigo y yo cuento con ustedes. Muchas gracias. Feliz Navidad.